No dejé pibas sin besar entre Quilma y Avellaneda con ese tema, muchachos. Si quieren rock, tomá. No te vas a matar, rock, rock, te quiero decir, después de atar junto a tus años. Ya no puedo más, te quiero dormir, te duele la cabeza, maño, con soños a baño. La vez mañana, por la mañana, de cabeza y saca, que se está mal, después de todo, así es la vida, todos nos vamos a involucrar. La vez mañana, por la mañana, de cabeza y saca, que se está mal, después de todo, así es la vida, todos nos vamos a involucrar. No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar. No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar. Rock, rock, buen día, mamá. Rock, rock, te voy a contar, ciento veinticinco mil fachistas. 20, mil fachistas. Por la mañana, de cabeza y saca, que se está mal, después de todo, así es la vida, todos nos vamos a vivir en Portugal. Solo te vas a matar, que se está mal, después de todo, así es la vida, todos nos vamos a involucrar. después de todo, a cierta vida, solo a ningún lugar. ¡Ahora, результатos! RONK, ROCK. Hay uno y yo 2023, ROCK, ROCK. Me quiere llevar a cada uno de estos Heilandameruth. Me quiero escapar, déjeme salir, en el cruz a los bosques yo estoy sano Dale mañana, por la mañana, tenga resaca y me sienta mal Después de todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar Dale mañana, por la mañana, tenga resaca y me sienta mal Después de todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar Dale mañana, por la mañana, tenga resaca y me sienta mal Después de todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar Todos nos vamos al mismo lugar Todos nos vamos ¡Campaña! Y esta noche en Buenos Aires, esta noche esperando el día de la madre, mañana feliz día de la madre a todas las madres, esta noche no duerme nadie. ¡Campaña! Se te nota pa chistol de, con olor a silencio, general sin un informe, policar lo que mejor. Sos el mono, relojero, que compraste el reino, si vos no podés dormirte, porque hoy hago mi lloro. Anacadón y vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomar una cerveza, que no vamos a dar mi corazón. Precambio de poder, que la mano es una cabeza, que no es el solo de la cabeza, por lo que mejor. Andate a dos ritmos, yo quiero estar de la cabeza Poder tomar una cerveza y agorrar mi corazón Déjate de joder, se está malo en una mesa Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj 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 Sentiendo capachito de dolor, la represión General, sin uniforme, Mónica lo perfecto Yo me cruzo para la calle al otro lado De repente escucho a Pumper de la hicierta tirado Y uno que no me había visto se estaba subiendo un auto Se dijo que me va y a que me voy Como dice que me va y a que me voy Yo quiero estar de la cabeza Poder tomar una cerveza y agorrar mi corazón Déjate de joder, se está malo en una mesa Pero yo estoy de la cabeza Somos los dueños del reloj 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 Ataca los mil ojos, yo quiero estar de la cabeza, voy a tomar una cerveza, me borracha mi corazón. Dejate de poder, siento más duro que una mesa, pero siento de la cabeza, yo voy al dueño del melón. Ataca los mil ojos, yo quiero estar de la cabeza, voy a tomar una cerveza, me borracha mi corazón. Dejate de poder, siento más duro que una mesa, pero siento de la cabeza, yo voy al dueño del melón. Mi corazón, muchas gracias. Nos vemos en Marte. Gracias por esta demostración de cariño y afecto. Y vamos a Argentina, carajo. ¡Gapaga! 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 Sean felices, tengan buena vida, que mi amigo de Nochito Gil los acompañe. Y a dos años del asesinato de Mariano Ferreira, justicia. Gracias a todos.